Mi nombre es Julio Cetina, de lo cual estoy muy agradecido con el gobierno departamental y el señor gerente de NELAR por habernos tenido en cuenta el sector comercio y habernos rebajado en recibo de la luz en el mes de mayo. De lo cual yo pagaba 700 mil pesos y me llegó por 350, me ahorré 350 mil pesos. Me auxiliaron en 350 mil pesos en el recibo comercial y en el residencial pago 650 mil pesos y me auxiliaron en 300 mil pesos. En el recibo de otra vivienda pago 120 mil pesos, me llegó el recibo por 7 mil pesos y tengo un saldo a favor de 90 mil pesos, de lo cual estoy muy agradecido con el señor gobernador y el señor gerente de NELAR, que nos están colaborando en esta epidemia que tenemos. NELAR, energía que construye futuro.